Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vídeo cortito, unos tres minutos, y tiene que ver con la Gigafactoría de Berlín. La semana pasada os enseñé, y os dejo el enlace en la caja de descripción, cómo estaban evolucionando los procesos de construcción de la Gigafactoría de Berlín y, en concreto, cómo habían empezado a hacer pruebas de imprimación y de pintura algunos de los chasis del Tesla Model Y. O sea, que los pasos dentro de la Gigafactoría de Berlín siguen su camino, lento, según parece, pero siguen su camino. Pero en el día de hoy os quiero hablar también de la Gigafactoría de Berlín por una novedad que ha sido captada por dron en las últimas horas. ¿Y qué novedad es esa? Pues ha encontrado un Power Pack en los alrededores de la Gigafactoría de Berlín listo para ser instalado. Y diréis, ¿y qué es un Power Pack? Bueno, pues el Power Pack, muchos conoceréis que son las Power Wall, que son unos sistemas de baterías de respaldo que están pensados para uso doméstico. Modelos y unidades que, en principio, van a empezar a llegar a Europa bajo la firma Tesla durante el año 2022. Pero existe una evolución superior pensada para soluciones industriales. Proveer a una industria o a una ciudad de una batería de respaldo que puede servir para muchas cosas. Por un lado, en el caso de un apagón, para suministrar energía a un barrio o a un edificio de forma estable durante ciertas horas o también para equilibrar los picos de demanda y carga de red en el caso de zonas con redes y infraestructuras no del todo avanzadas, no del todo mejoradas en los últimos años. ¿Y qué tiene de relevante e importante que esto haya sido visto en los historias de la Gigafactoría de Berlín? Pues que nos da la pista clara de que Berlín y su Gigafactoría va a ser una Gigafactoría 100% eficiente a nivel de emisiones. ¿Y esto qué tiene de relevante? Pues ni más ni menos que la Gigafactoría, después de haber sufrido sabotajes durante las últimas semanas que supusieron la quema de algunos cables de alta tensión que llegaban a la Gigafactoría, se han planteado claramente que van a utilizar este tipo de baterías de respaldo para que en el caso de que rivales, enemigos o fanáticos en contra de Tesla decidan volver a sabotear las instalaciones y tendidos eléctricos que acceden a la Gigafactoría de Berlín, ni más ni menos la Gigafactoría no se pare porque pueda utilizar estos Megapack, que son ni más ni menos que la suma de muchos paquetes de baterías de vehículos muchas veces reciclados, esto también es importante tenerlo claro, haciendo que puedas tener una capacidad de respaldo muy superior no solo para alimentar una parte concreta de la fábrica, sino también para regular aquellos picos de tensión, subida y bajada que pueden dañar bastante las líneas de producción y los equipos informáticos. Este Megapack todavía no ha sido instalado, se ha depositado solo justo al lado de donde es la zona de estampación y pintura de la Gigafactoría, lo que se llama Paint Shop, pero hasta el momento no ha sido instalado, ya que no se ven cables ni saliendo ni entrando y muy posiblemente estará pendiente para que en el proceso de arranque de la Gigafactoría esté instalada. Además de forma regular me preguntan, oye Alejandro, ¿qué sucede? ¿Por qué no las Gigafactorías de Tesla tienen placas solares en el techo? Yo siempre respondo lo mismo, sí que tienen, la mayoría tienen, Nevada por ejemplo, tiene muchísimas placas solares, China está ampliando y poniendo cada vez más placas solares encima, pero es cierto que no son un mar de placas solares los techos y la razón principal es que todavía muchas de esas fábricas están en evolución y por lo tanto, hasta que no estén acabadas de construir las fases completas, no se empiezan a hacer instalaciones de placas fotovoltaicas, ni más ni menos, porque todavía no están rematadas del todo. Aunque puedan estar produciendo, no están rematadas del todo. Y en este caso, Berlín tiene una importancia relevante sobre esto, porque es la instalación de Tesla más grande bajo un único techo de todo el mundo. Así como Shanghái, por ejemplo, son distintos edificios, algunos conectados entre sí, pero otros no, en este caso, la Gigafactoría de Berlín es la fábrica más grande de Tesla en una única superficie, en un único techo continuo, dejando aparte, eso sí, la planta de baterías, que está separada por razones de seguridad y que en principio empezará a funcionar seis meses a nueve meses después del arranque de la Gigafactoría de Tesla en Berlín. Tiempos, procesos, autorizaciones, etcétera, etcétera, son los culpables de que no salga en el mismo momento o no se ponga en marcha en el mismo momento. ¿Significa esto que Tesla va a tener suficiente capacidad de energía de respaldo en el caso de que una línea de alta tensión cercana se caiga al suelo, se estropee o la saboteen? Pues difícilmente Tesla se va a atrever a poner tanto, difícilmente, pero con algunos paquetes de baterías podrían mantener los servicios básicos de seguridad, de equipos electrónicos, de maquinaria esencial y hacer que la producción se viera lo mínimamente afectado en el caso de un apagón y tirar tanto de placas fotovoltaicas como de estas Megapacks o de estos Megapacks que en muchas ciudades de largo y ancho del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en España por desgracia todavía no, se utilizan para almacenar energía de placas solares o de polinos eólicos y ser utilizadas en momentos en los cuales la demanda sea muy alta o en los momentos que no haya producción de energía fotovoltaica como por ejemplo por las noches o días de muchas tormentas. Así que buena noticia, la Gigapress, la Giga de Berlín va a tener esta Megapack y habrá que ver cómo evoluciona. Si ponen más, si nos ponen una granja solo de Megapacks en alrededor de la Gigafactoría de Berlín, lo cual sería una gran noticia y nos demuestra Tesla que pueden ser suficientemente autosuficientes en caso de un apagón. Por ahora hemos visto uno, habrá que ver cuántos, pero fácilmente Tesla necesitaría como unas 200 de estas unidades para hacer frente a toda la energía que consume una planta como la de Giga de Berlín. Por lo tanto, yo creo que por ahora es un módulo de pruebas y a futuro veremos si se convierte en una planta 100% eficiente. Yo recuerdo, Alemania es uno de los países donde más placas fotovoltaicas y energías renovables se producen de todo el mundo y donde más instalaciones se hacen año a año de toda Europa. Curioso, a pesar de su tiempo, pero es así. Así que amigos, os dejo las imágenes, espero que este vídeo os va a resultar interesante. Si es así, ya sabéis, dale a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.